Aníbal Perdido aquí, en la ciudad Las noches saben frías desde que no estás Diana, Diana, hiciste las cosas bien, las hiciste bien Cabeto me dijo que me había estado buscando ¿Para qué? ¿Para qué dijeron una mentira? ¿Tú harías eso? No, obviamente que no Pero tampoco hubiera dicho nunca nada que hundiera a Aníbal Él no se merece eso tampoco Necesito hablar con mi cuñada y mi empleado Dos minutos Lo siento señor, no se puede, ya lo están esperando Dije dos minutos señor Lo están esperando para actualizar el traslado señor Señor, es una cuestión de humanidad, háganos el favor Después va a tener que esperar Las visitas femeninas y masculinas por aparte Esa es la última oportunidad que tiene para hablar con nosotros No se demoren por favor Ni se le ocurra decirle lo que pasó a mi mamá por teléfono Si se lo digo por teléfono la mato Y si se lo digo de frente Me rompe la cabeza Tranquila Mira, te juro que yo no quería... Tú no tienes la culpa de nada Sencillamente mentí ¿Pero por qué? Porque creí que así no iban a vincularme con los hechos Pero ya no hay nada que hacer Tenía que tomar el riesgo Ya te dije Si volviera a estar en la misma situación Haría una y mil veces lo mismo para tratar de proteger a mi hermano Así es que no me arrepiento de nada Yo asumo las consecuencias Mira, te juro que nosotros vamos a hacer todo lo posible por... Por probar tu inocencia rápido ¿Sí? Mientras tanto... Pues no sé, trata de mantener la calma Y trata de estar tranquilo Tranquilo No voy a estar sabiendo que te estás viendo con Daniel Aníbal... Diana, ahora que voy a estar encerrado No voy a poder protegerte Por eso vas a tener que volver a usar escolta Beleno, usted queda comisionado para cuidar a Diana ¿Cuidarme de qué? De tu fragilidad De que algún maldito venga a enervidarte la cabeza y sacarte de la familia Bueno, yo ya no tengo 12 años, Aníbal Y además no tengo ningún compromiso de pareja contigo No creo que este sea el momento de discutir un hijo privado Diana, Diana, es el único momento que yo tengo para dejar todo en orden Antes de volver a la casa ¿En orden? ¿En orden? Mira ¿Por qué no hablamos? Esto es solo, ¿sí? No, no, no Beleno es de mi entera confianza Lo que tengas que decir lo puedes decir delante de él Imagínate que no está, pero que te molesta Te molesta que me preocupe por ti Estás abusando ¿Eh? Tú lo que quieres es controlar mi vida Yo solo soy tu cuñada ¿Cómo que amas? Sí Mi cuñada, sí, mi cuñada La mamá de mis sobrinos El pilar de mi familia Pero tú No te has dado cuenta Diana, tú y los niños Son lo único que nos queda de mi hermano Mi mamá está en pie gracias a ti Si te vas, ella se muere Y nos destrozas a todos Sí, o sea Yo estoy condenada a... No, no Lo que quiero decir es que Si tú te enamoras otra vez Esta persona No puede alejarte de nosotros Porque va a ser parte de nuestra familia Porque si Esta persona intenta lastimarte Se va a tener que entender conmigo Diana, tú no estás sola Tú sabes cómo te quiero Tanto amor me está asfixiando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La estoy perdiendo Y voy a estar encerrado Sin poder pelear por ella Doctor, a mí me parece que usted Debería concentrarse mucho más ahora En su defensa Que en cualquier otra cosa Diana, no es cualquier cosa Usted lo sabe Por eso necesito que usted la vigile Le siga los pasos Y cuando encuentre a mí Ustedes que le están derretando la cabeza Lo mata ¿Me queda claro? Claro Usted da las órdenes Y yo las compro Ahora Me parece que La señora Diana Ya está sobre la pista Y entonces no va a ser muy fácil Coger al amante ¿Y usted sospecha de él? No, no Eso es increíble Es que Diana no sale de la casa Pues se va Engemontes a terapia Y se ve con su amiga Pero nada más Bien, bien, bien Tranquilo Tranquilo, doctor No esté tranquilo Que yo le encuentro al sujeto Ahora eso sí Si el tipo no ha dado la cara Porque la madre me existe O está jugando con ella Pero va a tener que pagar las consecuencias Señores Lo siento Pero se les acabó el tiempo Bueno Bueno, me cuida Diana Eso es la única tranquilidad Que voy a tener Para pensar Cómo salir de la cárcel Con su nombre usted Te preocupes Te preocupes, ¿eh? Te dejaste en las... Te preocupes De mi piel Tranquilo Tanto dolor Y está sangrando el cielo Y se me fue tu amor Pero es inevitable Esta sed de ti Todavía no hemos perdido la guerra No estás aquí Se está apagando el cielo Voy al sol No, 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 no Se quedó Volando sobre ti Se me fue tu amor Pero es inevitable Esta sed de ti Cuando llegue el invierno Di que puedo hacer Continuar Subtitulado ¡Gracias!